Hallar la ecuación de la recta L que intercepta en ángulo recto a la recta L1 y que pasa por el punto A. Aquí está la recta que quiero hallar, es la recta L. De dato me dice que intercepta en ángulo recto a esta otra recta. Intercepta quiere decir que va a chocar, ¿de acuerdo? Va a chocar formando un ángulo de 90 grados con la recta L1. Aquí está la recta L1 y acá está el 90 grados. ¿Qué más me dice? Y que pasa por el punto A. Es decir, esta recta que estoy hallando pasa por el punto A. Puedo dibujarlo en cualquier parte. Acá va a estar. El punto 2,0,1. Me piden hallar la ecuación de la recta. ¿Qué necesito para hallar la ecuación de una recta? Solamente un punto de paso y un vector dirección. A ver, lo voy a colocar por acá. Para una recta necesito el punto de paso P0 y también el vector dirección. El punto de paso ya lo tengo. Falta solamente el vector dirección. Esta es la recta L1. Tengo de dato su punto de paso y su vector dirección. Este punto le corresponde para un determinado T. Este punto para otro T. Y así sucesivamente. Y si quisiera este punto, también le corresponde para un determinado T. Así que, este punto lo hallaré de la siguiente forma. Uno más, porque acá dice más, T por 2 sería 2T. Coma. Ahora, el siguiente. Dos más T por 1. O sea, dos más T nada más. Coma. Ahora falta uno más. Tres más T por menos 1. O sea, tres menos T. Coloquemos acá el 3 menos T. Listo. Este es el punto para un determinado T. Porque corresponde o pertenece a esta recta. De esta recta tenemos su vector dirección. ¿Cuál es el vector dirección? El vector dirección es el que le acompaña a la constante. En este caso, 2,1, menos 1. No se olviden que este es vector. Este es un punto. ¿De acuerdo? Por eso le pongo flechita. Este es un vector. Como acá dice 90 grados, me conviene buscar cuál es este vector. Porque así tendría dos vectores perpendiculares. Y podría utilizar una propiedad que dice, el vector a sub 1 es perpendicular a este otro vector. Si, solo si, el producto escalar de esos dos vectores es igual a cero. Por ello, necesito que ambos sean vectores. Acá ya es vector, acá falta. ¿Cómo hago para que dos puntos se conviertan en vector? Solamente se resta, ¿verdad? Así que, vamos a restar. A ver, restamos. Podría ser este punto menos este punto, o también este punto menos este punto. Es lo mismo. En mi caso voy a restar 1 más 2t, menos 2. Después, 2 más t, menos 0. ¿De acuerdo? 1 más 2t, menos 2, sería 2t menos 1. Así que viene acá, 2t menos 1. Ahora, 2 más t, menos 0. Sería el mismo, 2 más t. Ahora, 3 menos t, menos 1. Sería 2 menos t. Listo. Ahora sí, como ya resté dos puntos, ya se convierte en vector. Acá tenemos un vector, acá tenemos otro vector. Y como son perpendiculares, su producto escalar es cero. Así que, colocamos acá primero uno de los vectores, que sería 2t menos 1, coma 2 más t, coma 2 menos t. Y esto multiplicado escalarmente por el otro vector, que es 2,1, coma menos 1. Es decir, estoy multiplicando los dos vectores perpendiculares. Y como son perpendiculares, se iguala a cero, como dice la propiedad. ¿Cómo se multiplica escalarmente? El primero con el primero, el segundo con el segundo, y finalmente el tercero con el tercero. ¿Qué resultaría? 2t menos 1 por 2. A ver, este 2 va a multiplicar a todo esto, y sería 4t menos 2. 4t menos 2. Ahora, este 1 multiplica a este más 2 más t, y va a salir lo mismo, porque la multiplicación con el 1 sale lo mismo. Ahora, menos 1 multiplica a 2, y sería menos 2. Menos 1 por menos t sería más t, igual a cero. Ahora, 4t más t sería 5t, más t sería 6t. Menos 2 más 2 se elimina, y solamente queda menos 2 por acá, que se pasa para el otro lado. Pero con signo cambiado, que sería acá más, ¿verdad? Ahora sí, t es igual a 2 entre 6, que mitad a mitad sería 1 sobre t. Ya tenemos t. La recta que quiero hallar es la recta L, el cual está formado por el punto de paso P0, más una constante, por ejemplo, la constante lambda, multiplicado por el vector dirección. Punto de paso de la recta L ya lo tengo, acá está, el punto 2,0,1. Más lambda, ahora, el vector dirección. Acá está la flechita, y este es el vector dirección, solamente necesito reemplazarle el t que a y. 2 por t, o sea, 2 por 1 tercio serían 2 tercios. 2 tercios, le restamos 1, ¿cuánto es 2 tercios menos 1? Menos 1 tercio, ¿verdad? Así que, viene por acá, menos 1 tercio. Coma, ahora reemplazamos ese t, 1 tercio, aquí. Va a ser 2 más 1 tercio. 2 más 1 tercio es 7 tercios, así que, viene por acá, 7 tercios, coma. Ahora falta reemplazar acá, 2 menos t, o sea, 2 menos 1 tercio. 2 menos 1 tercio es 5 tercios. Colocamos por acá, 5 tercios. La recta L podría quedar así, pero como este lambda es cualquier constante, entonces, este 3 que está abajo, podemos hacerlo desaparecer. ¿De qué manera? A ver, primero bajamos el punto de paso. Más. Imagínense que factorizamos el 3 de abajo. Va a quedar acá, lambda sobre 3. Pero como es una constante, lo reemplazo por otra constante, que le llamo R. Como factoricé el 3 de abajo, va a quedar solamente menos 1 acá, el 7 y el 5. Listo. Ya hallé la ecuación de la recta. Fin del ejercicio. En este caso es la ecuación de la recta vectorial. Para encontrar más ejercicios de este u otros temas, pueden entrar a esta página, cuyo link se los dejo ahí abajo en la descripción. Cada enlace representa un video explicado en YouTube.